Hasta las 5.12 de la tarde de este martes, el Tribunal reportaba un 96.66% de procesamiento de votos de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa. Además, dan cuenta de un 78.97% de actas de consejos municipales. Es entonces que a horas de la tarde, en su último reporte, el Tribunal informa de un total de 12 mesas que continuaban trabajando, que corresponden a los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad. Luego, por la noche, la magistrada Ana Guadalupe Medina actualizaba datos, manifestando que prácticamente terminaban de contabilizar las mesas de Santa Ana y La Libertad, es decir, que San Salvador finalizaría hoy miércoles. Pero vendrían el día jueves solamente por la mañana a llenar las actas que nos tienen que entregar a nosotros ya con los consolidados que ellos realizan por mesa. La magistrada también deja claro que aún no hay decisión de abrirse las cajas con los votos, ante las solicitudes de las inconsistencias en actas. En eso estamos, en estudio estamos, a ver si están los votos para poder realizarlo o el estudio a ver si hay inconsistencias y si esas inconsistencias pueden barrer algún resultado. Porque tenemos que analizar acta por acta a ver si realmente hay inconsistencias al respecto. En tanto, conociéndose los avances entonces, los líderes políticos ya sacan sus cuentas de la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa, el Parlacen y Alcaldías Ganadas. Pero otros prefieren a que el tribunal lo diga. El tribunal es el que dará ese resultado. Mis cálculos indican que tenemos lo mismo que hoy tenemos en Asamblea y que tenemos igual que harían en el Parlacen. En verdad hay dos al Parlamento Centroamericano y 18 alcaldías. Arena, por su parte, sostiene que ha ganado 35 diputados para la Asamblea Legislativa. Linda Rivera, TCS Noticias.